Hola, ¿cómo están mis queridos amigos coleccionistas y suscriptores de Coleccionistas de la Vieja Guardia en YouTube? A continuación tenemos lo que es un video, ahora sí que del primer fascículo que salió de aviones de combate de Salvat en México y bueno, pues como ustedes verán, estamos haciendo una transición de contenidos de Hermes Games para acá pero pues desgraciadamente no podemos pasar los videos para acá por el contenido del copyright de la música que utilicé en ese entonces y además, bueno, pues digo, no pasa nada, los vamos a tener que hacer otra vez de nuevo todos los videos pero con la diferencia de que ahora van a ser en una calidad súper súper interesante y con la novedad de pues tener el conocimiento ya de estas piezas, ¿no? y no desde cuando la abrimos y esperamos que fuese una buena serie, no aquí lo que vamos a hacer es hablar sobre lo que es esta serie, este primer fascículo lo que significó haber tenido lo que es esta serie en México pero antes te voy a pedir que te suscribas si no lo has hecho vamos a hacer lo posible a ver si podemos llegar a 300 suscriptores en este mes, en noviembre y bueno, pues vamos a darle mira, para empezar, este modelo que es el F-35 llegó hace ya algunos meses sorprendió mucho lo que es pues ahora sí que su llegada a México llegó mucho antes que los tanques mucho antes de pues ahora sí que las colecciones que están ahorita actualmente yo lo único que te puedo decir sin decir ahora sí que algo que comprometa lo que es este video en cuanto a técnicas o especificaciones del mismo modelo lo único que me voy a limitar a decir es lo que yo pienso sobre lo que es esta serie, estos modelos la calidad que nos están entregando para que tú decidas si lo compras o no lo compras o si lo estás comprando que me lo digas aquí en la caja de comentarios, ¿no? déjame decirte que estos aviones están muy bien logrados muy bien logrados o sea, a mí me sorprendió que pues Salvat sacara esta serie algunos son de metal con partes plásticas este avión pues está muy pequeño, ¿no? está muy pequeño a comparación de otros y pues bueno pues es el F-35, ¿no? uno de los más representativos aviones modernos no recuerdo muy bien en cuanto nos lo vendieron no sé si fueron como 70 pesos el primer fascículo y luego después vino el número 2 que creo que es el Flanker si no me equivoco y luego ya después se costó un poquito más caro aquí el detalle es el precio, ¿no? o sea, estamos hablando de que no este avión pero sí los demás aviones están en 330 pesos y pues mucha gente ahorita lo que están diciendo que están batallando mucho es en la distribución más que nada o sea que no los encuentran dos se podría decir un poquito lo que es el precio ¿sí? pero pues pienso yo que que lo vale porque sí es un artículo de colección y además es uno de los más vendidos y más acaparados porque pues batallas mucho para encontrarlos normalmente algunas ediciones vienen con unas piezas que se salen que están rotas hay que checarlo muy bien por ejemplo este no viene en los misiles pero hay algunos que sí si vienen misiles hay que checar muy bien que los misiles estén bien pegados ahora viene con lo que es su base que es algo a mí que a mí en lo personal me gustó me gustó mucho de este este modelo que pues se puede mover para arriba para abajo para un lado para otro y pues que viene aquí la información hay disculpen la tierrita pero viene viene en español lo que es el apartado de editorial que yo siempre siempre estoy dándole un pues un comentario positivo como ustedes sabrán pues ya salvad nos tiene acostumbrados a tener este tipo de material pues ahora sí que editorial no está muy muy interesante a mí lo que más me gusta de el apartado editorial es de que venga una imagen enorme enorme del avión a color y que no nomás hable de esto sino hable de los demás aviones a diferencia de otras series que ustedes pueden ver en el mercado esta serie no habla mucho de la historia de la aviación porque prácticamente pudieron haber dicho no que la historia de la aviación es esto el otro no o sea se basa solamente con el modelo que están hablando ahorita y si acaso algunas alternativas a pues en lo que son los modelos por ejemplo aquí te salen unas alternativas a lo que son pues los aviones de esa de ese estilo no entonces estamos hablando aquí que pues esta es una de las sorpresas del año porque pues sí ha sido una de las de las series más cotizadas más vendidas y pues que que les puedo decir no es la las joyas de la corona es un gran gran acierto por parte de Salvat y no no me están pagando desgraciadamente yo me quedé con 12 12 aviones porque se me fue o sea se me fue lo que es la la serie porque si en mi ciudad en Nuevo León si es un poquito complicado tener estas piezas porque vuelan o sea literalmente vuelan y espero y que ustedes en su ciudad pues los coleccionen no así que pues bueno pues con este terminamos con este pequeño video acuérdate de comentar qué opinas de esta serie veo yo que pues la mayoría de los comentarios obviamente van a ser buenos porque es una serie una excelente serie el precio está en 350 pesos ojalá y no suba no suba más por nuestra economía y más que nada por lo que es el coleccionismo y bueno pues regálame una suscripción una manita arriba y nos vemos en la próxima hasta luego chau 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 chau